hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy muy bien y yo soy honsu games les doy la bienvenida al contrarreloj semanal donde se pueden ganar la módica cantidad de 100 mil dólares aeropuerto internacional de los santos amigos vale aquí vamos a hacer este pequeño saltito es recomendable tener la shot ahora amigos porque en cuanto a los saltos tiene más protección en la caída ok vamos a tomar este atajito amigos recuerden recuerden que está en sentido contrario entonces ojillo vamos a tomar también este en este si tengan mucho mucho cuidado porque igualmente es en sentido contrario entonces vamos a seguir recto amigos recuerden que su avatar lo tienen que hacer con la flechita hacia enfrente para que se recargue la motocicleta y vaya más más rápido aquí ya estamos en los dos sentidos entonces vamos a tomar este atajito también ya es un poquito en sentido contrario nos está persiguiendo la policía amigos pero no pasa nada aquí ya amigos ya básicamente es línea recta con poquita curva nada más hay que tratar de esquivar a los vehículos que den vuelta y ya vamos a seguir derecho amigos ya saben que tienen que tener un poquillo de habilidad en la conducción para que se les facilite mucho mucho más yo llevo ya varias meses haciéndolos contrarreloj y este prácticamente me tocó me costó una hora amigos un poquito más de la hora para poder hacerlo y pues nada aquí ya prácticamente estamos en la recta final amigos solamente tenemos que tener cuidado por ejemplo con esa camioneta que se cruzó y por ejemplo aquí en este sitio hay muchas que dan vuelta hacia la derecha entonces tengan que tienen que tener mucho cuidado por ejemplo aquí pueden haber dado vuelta a la derecha en donde es la siguiente me parece que en esta que está aquí a la derecha también ahí pueden dar vuelta entonces mucho mucho cuidado recarguen a su personaje en la moto para que vaya mucho más rápido ya se nos avienta la cuenta regresiva pero nosotros nos quedan 200 metros y estamos aquí amigos completamente lo logramos si se puede amigos 100 mil dolaritos para el banco muy muy fácil en prácticamente menos de dos minutos entonces súper súper bien gracias por ver este vídeo pero antes de que te vayas por favor te voy a pedir que te quedes porque para darte un pequeño aviso al momento de que tú estás viendo este vídeo si se estrenó a la una de la tarde hora méxico nosotros vamos a estar totalmente en vivo en tu hecho amigos tenemos las nuestras redes aquí abajito para cualquier cosa ya saben y pues nada gracias por el vídeo yo soy joneso games y los veo hasta la próxima abajito